Arun, 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 presentando en vivo, presentando en vivo los achitos más recientes. Me cambiaste la nostalgia por momentos de alegría. Por favor, te escucharás los temas que han hecho historia. ¿Qué han hecho historia? ¿Tú me gustas de ti? ¡Te presentamos lo más nuevecito para ti! ¡Amor se puede ser nuestro amor! ¡Eso quiero seguir así! ¡Representando la cumbia en México! ¡Directamente desde Ciudad Neza! ¡Ciudad Neza! Aquí están. Aquí están. Arun y su grupo ilusión. Arun y su grupo ilusión. ¡Lunas gås! ¡Eso! ¡A feo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!